Si vienes por la carretera del Mundo de las Mercedes número 119, te encontrarás con este aparcamiento. Este es el aparcamiento de Zálata Espacio Escénico. Muy pronto, ahora en septiembre, comenzaremos de nuevo nuestra actividad. Aquí tenemos un precioso mural hecho por un artista canario, por Oscar. Y siguiendo este caminito hacia arriba nos encontramos que esa puerta estará abierta y ahí empezaremos en septiembre con la nueva programación de Zálata Espacio Escénico. ¡Les esperamos!